Como todos ya saben, el carnaval ya pasó Pero el carnaval aquí en FIFA Mobile todavía no pasó Porque tiene un par de días que le quedan chicos Tenemos el evento de carnavalón En el cual le quedan 7 días muchachos Así que a darle Tenemos 3 partidos por jugar Tenemos también algo gratis que nos regalan obviamente Y vamos a comenzar por el partido de la Juventus Voy a jugar con el partido de la Juventus Ustedes ya saben como funciona esto Vamos a jugar el partido Vamos a hacer unas reclamaciones por ahí De algún que otro jugador Y vamos a hablar nosotros dos Para que me cuenten por donde van ustedes Cristiano Ronaldo Dybala por el otro lado Y a jugar Vamos perdiendo 1-0 te digo Hay que meterle mucha garra Hay que meterle mucha garra con ese Messi que tiene un lag Pero de acá narnia El tiro por ahí La saca el portero El lag de FIFA No lo arreglo Ni con un S9 plus Tiro de esquina Y a probar con Otamendi Otamendi al palo Aparece el Kun y el gol Uno a uno Hay que ganar el partido Es muy fácil Seguro ya en la primera Epa ¿Qué pasó? Seguro yo en la primera mitad Cuando termine la primera mitad Ya voy a estar con el partido ganado Así que Espero que lo gane Ese Cristiano no tiene que hacer nada Y corre Agüero Y Agüero que se sigue Buscando el Lili Bardo Acá el crack Y se la ganó Y se la ganó Y agarra el Kun Agarra el Kun Le va a pegar el Kun Le pegué mal No se apuren chicos No ganan estos partidos No se apuren Hay que ganarlo Con paciencia Arranca por ahí Mares Mares para el Kun A ver A correr con el Kun Se le quiso quitar Se la pico para Agüero Agüero de cabeza Ay se le quedó Le quedó Le quedó Agüero 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 No 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 Messi Messi No 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 Messi Agüero No Tengo problema Pero el gol de Messi Ya estamos 2 a 1 Muchachos Este partidito en el cual Nos van a dar 15 Máscaras rotas Y 3 puntitos De De carnaval No se si se llama así Ya lo vamos a buscar El pase para Messi El pase para Agüero Y Messi Que no pudo darle El buen pase para Agüero Lo quiso devolver Pero no pudo Ahora Agüero Agüero con la recuperación Va de 10 Pero también la pierde Mirá el pase Que va a meter Messi Y Messi para Mares Mares Para Agüero Agüero Y el gol Chicos Va bastante bien este Kun Lo amo La verdad lo amo No lo cambio por nada En el mundo Chicos Y eso que me va con un poco De lag el FIFA Y Se va terminando La primera mitad Ahí vamos a cortarlo Por favor Vamos a Oh se fue Dybala de 1 Se fue Dybala de 1 Acansa de Bruin Llega de Bruin Llega de Bruin No 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 Cristiano Ronaldo Y ahí sacamos para arriba Cortamelo 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 Perfecto Chicos Este partido está ganado Les dejo un resumen De los goles Así rápidamente Y vamos con las recompensas Los goles Los goles Chico Ahí tenemos la recompensa de carnavalón Que nos dieron punto de carnavalón Así se llama y máscara rota Perfecto, 3 puntitos, 15 puntitos por ahí Perfecto, vamos a reclamar también el gratis Que nos dan todos los días cuando se renovan los eventos Nos dan esto gratis Que nos dan 30 puntitos de máscara rota Y 7 puntitos de carnavalón Así se llama, reclamamos esto por ahí Y tenemos para reclamar recompensas Ya sean monedas, ya sean reforzabilidad o experiencias Yo siempre reforzo habilidad Porque es lo que necesito en mi plantilla, sinceramente Ya van a ver mi plantilla próximamente Tenemos las máscaras En la cual nosotros vamos a ir a canjear Yo estoy canjeando la de Alemania Para que vean, canjeamos ahí 200 puntitos de Alemania Nos dan 40 de Tour Mundial Y 40 máscaras de Alemania También me quedan un par por ahí Así que las voy a canjear Ya que estoy, las canjeo, no tengo ningún problema Hay que ir jugando los eventos Y los partidos, obviamente, de acá De carnavola Para poder obtener lo que venden siendo Las máscaras rotas Y eso es lo que nos va a dar la capacidad Para reclamar un jugador O varios que tenemos en el próximo pestaña Que ya lo voy a mostrar Primero que nada Reclamamos a Bolian Así se llama, este extremo derecho Que está bastante chetado Que lo vamos a reclamar Y ahí se viene el primer jugador Va a ver el segundo Pero el primer jugador de este video Reclamado Perfecto, ahí estamos Ahí está el jugador 88 Extremo derecho Que voy a ver cuánto vale después Y voy a ver si sirve venderlo O dejármelo Ahí estamos Me faltan 12 puntitos Para reclamar a Bastian Yo a Stalger Y luego sigo por Timo Werner Que está bastante chetado Que tiene 107 de ritmo Y muy buen tiro, chicos Yo creo que fue la mejor Máscara que he elegido Porque si no se me hace muy interminable Ir ponerle por la máscara de Brasil Que está chetado ese Ederson Porque me sirve Pero se me hacía un poco interminable Y en el Tour Mundial, muchachos Llevo 162 puntos de 250 Para reclamar a Naigoland Que estoy ahí A nada Ese crack Que se va a venir próximamente Obviamente voy a tratar De hacer todo lo posible Para llegar a Rivaldo No sé si voy a llegar Pero voy a meter Todas las ganas necesarias Para llegar a ese crack De a poquito vamos Obviamente avanzando También tenemos sobres El cual vamos a abrir Uno Uno solito Uno solito Que puede ser Ya sea de 2500 gemas Que nos dan 35 máscara rota Y también nos dan Un artigo carnavalón Que puede ser Algún que otro jugador O punto de carnavalón Y también tenemos En la parte de la tienda Para que no quede atrás esto Tenemos Lo que van a estar diciendo Por tiempo limitado Ahí vamos a ver Vamos a ver Los packs Lo han quitado Me cago en la c*** Bueno básicamente Era un pack De 1250 gemas Que nos daban Aproximadamente más Que otras cositas De que ven por acá Pero no está nada mal Abrir este pack Ahí vamos con este Pack de Alemania Espero salga algún jugador Que no estaría nada mal Y ahí está Pack de carnavalón A ver que sale muchachos Tenemos 55 Máscaras rotas Nada más La verdad No vale la pena Abrir estos sobres Si tienen ganas De gastar gemas Gastenlo en otra cosa Pero en esto No valió la pena Lo que sí valió la pena Es que nos dieron las máscaras Y por lo menos Eso sirve de algo más Vamos a ir acá En las máscaras A seguir canjeando esto Perfecto Tenemos 6 máscaras más Va no 6 máscaras más Sino 3 máscaras más Me había equivocado Y ahí está Perfecto Ahí está Reclamamos 2 más Y me faltaría cada vez menos Para llegar 9 puntitos A Bastien Shastiger Chicos Ustedes me tienen que decir En los comentarios Como van con eso Porque necesito saberlo Necesito saber Si llego o no llego Para Teemo Werner Que está bastante cheto 9 puntitos chicos Y ya estaría Perfecto Ese crack Bueno Así queda la cosa Todos queremos ir por Nikeolan Todos queremos ir por Estos jugadores Y yo estoy ahí A nada También A muy poquitos puntos De sacarlo Y de desbloquear El GRL máximo Que es de 96 Ya Podría Mejorar los jugadores Hasta 96 O sea Esto Es así Si a vos sacas eso Puedes mejorar los jugadores Hasta 96 Porque ahora Nada más Los podés mejorar Hasta 95 Y en algunos casos Hasta 90 Si sacas a Rashford No te dan nada Si sacas a Divaldo tampoco Y acá Si sacas a Rivaldo Puedes mejorar los jugadores Hasta 97 O sea Está bastante bien Yo voy de a poquito Voy a llegar Porque me tengo mucha fe Y nada chicos Ahí quedamos con Nikeolan Como siempre Les digo yo Espero Les haya gustado Este videazo Espero que me sigan En Nonolive Y en Instagram Que hay aviso De todo Para todos Con todos Y por todos Y nos estaremos viendo Como siempre Nosotros Y ustedes Y este vaso Que está por ahora Que tiene Sprite Que tiene una set Increíble En el próximo video Chau Venga con FIFA Droid Esto es fútbol En tu celular Pocos vídeos Mucha calidad Es espectacular Quieres especular Hazlo pa' bien Que esto es ameno No eres menos Ni eres más que nadie Somos compañeros Hago sorteos Tú puedes participar Suelen tocar cracks En cada pack Que subida al canal Si te interesa saber más Te invito a conocernos Se incrementan los grados Del termo No duermo suficiente Si siempre pienso En el video siguiente La semilla La tengo en el vientre Suscríbete y vente Ya sabes lo que hacemos No somos suplentes Somos eficientes Como agüero Que, que, que Si siempre pienso En el video siguiente La semilla La tengo en el vientre Suscríbete y vente Ya sabes lo que hacemos No somos suplentes Somos eficientes Como agüero Yeah, es el black, tío Suscríbete para más videos como este Es así, tío Tengo que practicar esto como... Es como de acá A la silla del ojo